Yankees, número uno amigos. Bueno, para todos ustedes, bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio aquí en los mejores eventos, The Best Event, que les vamos a traer lo mejor de lo mejor en esta semana. Sí, hay varios eventos que se van a estar pasando el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todos ustedes aquí en el área de Florida. Así que empezamos con los primeros eventos. Pico Carabeo, empezamos. Bueno amigos, vámonos directamente hasta Miami, Florida, donde van a haber varios eventos. Bueno, este primer evento que tenemos aquí es Salsa and Wine Night, Salsa Latin Dance Instruction por Beatriz Calis and Wine Testi. Así que si tú quieres también probar un poquito de vinito para pasarla bien, si quieres aprender también un poquito de música, de baile latina, puedes asistir este jueves a las 7 de la noche, de 10 de la noche, a las 10 y media de la noche se termina, para que así puedas disfrutar ese bonito baile. ¿En dónde va a ser? Bueno, en Casa de Montecristo, va a Prime Seager and Winery, Whiskey Bar, mejor dicho. Es en Prime Seager and Whiskey Bar allá en Miami, Florida. Los tickets ya están disponibles ahí si quieren checar la página de Facebook. Ahí puedes encontrar toda la información para que puedas asistir a este baile, para que aprendas a bailar un poquito de salsa. Bueno, este segundo evento que tenemos aquí para las personas que son bien fanáticos de los Yankees de Nueva York, como mi persona, como yo personalmente soy fanático de los Yankees, Let's Go Yankees. Aquí pueden ustedes presenciar los juegos directamente allá en el estadio. Pero sí, este miércoles a las 6 y media de la tarde, a 10 de la noche, se van a estar presentando, van a estar mostrando también lo que es el juego de béisbol, el campeonato de la liga americana, junto con los Astros de Houston. Bueno, ¿dónde va a ser? Bueno, allá en Tampa, Florida. Así que puedes asistir, amigos, bien y diviértete. La puerta está abierta desde las 6 y media de la tarde y el juego empieza a las 8 con 8 de la noche. Así que puedes ir a ver con la familia, a disfrutar. Haz de cuenta que estás viendo el juego de pelota allá mismo en el estadio, que va a ser el juego número 4 este miércoles, octubre 16. Así que si tú vives por ahí, si eres también fanático de los Yankees de Nueva York, déjame saber en comentarios de aquí abajo y así estamos juntos y nos vamos para la Serie Mundial. Bueno, amigos, este tercer evento, si eres fanático de Elvis Presley, ya saben que aquí en octubre 18 va a haber un evento bien bonito, amigos, para que vengan aquí a reconocer y también a disfrutar y también a revivir esa música de Elvis Presley. Sí, este viernes, octubre 18, desde las 7 de la noche en el Rainbow Spring Golf en Country Club, allá en Deniland, Florida. Así que si tú estás por allá y vives cerca también de esa área, puedes asistir, es solamente una noche que va a estar en el evento para que vengas a disfrutar sus melodías. Como ustedes saben, las melodías de Elvis Presley, por ejemplo, Burning Love, Suspicious Minds y muchos, muchos más. Así que si te gusta la música de Elvis, ven a recordar y ve a ese evento para que así puedas disfrutar de ese bonito música que también es tradicional y también clásica de Elvis Presley. Bueno, en este último evento que tenemos, vámonos hasta Orlando, Florida. Si te gusta la música, si te gustan las bandas de música. Bueno, aquí tenemos a In Real Life, que va a estar presentándose este viernes 18 de octubre, desde las 7 a 10 de la noche, allá en Orlando, Florida. ¿En dónde? En The Social, allá en 54 Norte, Orange Avenue, Orlando, Florida. Así que si tú estás por ahí, si te gusta este tipo de música, puedes asistir. Y también los boletos empiezan desde los $25 en adelante. Ya si tú quieres también verlos a ellos, saludarlos también, hay paquetes de los $100. Así que si te has interesado en ir, anda y déjame saber en el comentario de aquí abajo. También puedes checar toda la información en su página oficial, que es en su website, que es en reallifeofficial.com. Así que vete hasta Orlando, Florida y disfruta estos bonitos eventos que les traemos para ustedes para que así se informen un poquito de lo que están pasando en los mejores eventos aquí en el área de Florida. Bueno, gracias por sintonizarnos en este episodio, amigos. Bueno, mi evento favorito que realmente mencioné por aquí es el Juego de los Yankees para las personas que viven cerca de allá en Florida, que les gusta el baseball. Vamos a ver, a continuar a ver, mejor dicho, lo que es el campeonato de la Liga Americana de Baseball. Y let's go Yankees. De todos modos, amigos, gracias, gracias. Nos vemos pronto en el próximo video. Como siempre aquí, trayéndole lo mejor de lo mejor. Víctor Carabeo, si quieres suscribirte, síguenos en las redes sociales también, que ahí estamos todos los días. También si eres dueño de negocio y quieres promocionar tu negocio aquí con nosotros en las redes sociales, en nuestro network, déjanos saber, mándanos un mensaje y hablamos un poquito para ver qué es lo que realmente necesita. De todos modos, nos vemos pronto. Víctor Carabeo, see you soon, guys.